Música Menos nueve izquierdas, segunda oportunidad Música Música Menos nueve izquierdas, cuarta oportunidad Música 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 ¡Gracias! 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 Fuerte oportunidad ¡No traes nada! ¡No traes nada! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Pura miedo! 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 ¡Pura ¡Gracias! 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 La jornada número uno de los chingeres de la Organización de la Física desde el estallo de la innovación, así que es mi vida. ¡Vamos, goles! 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 Gracias. En el segundo cuarto de este encuentro tienen la bola ala y 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 ala. La bola ala y ala y ala y ala. La bola ala y ala. La bola ala y ala y ala y ala y ala. La bola ala y ala y ala y ala y ala y ala y ala. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Apárate! 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 ¡ Los cantos de la banda de las guanches y las... El cento de... ¿Por qué si quieren hasta acá? ¿Por qué si quieren hasta acá? ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? No están haciendo... ¡En este momento! Aquí está. ¡Gracias! ¡Listo! Vamos a dar inicio a la segunda mitad Viene la patada por parte de Águilas Blancas Una patada bastante alta Donde la... Número 14 Y es detenido Allá ganó el 21 Aproximadamente Este colega número 9 Saca la jugada Se deja en su corredor Donde se abre ahí Los bloqueos Y va a avanzar un par de hierras ... al lado izquierdo Saca la jugada creativa del lado izquierdo Agarra este corredor ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Vamos a ver si logra despertar. Están viendo en detalle los oficiales en la banda de diarias rejas. Ah, es con uno de... ¿Quién sabe qué pasa? Pero cambiamos de las cadenas. ¿Quién va a ver el papá de mencionar? ¿Quién va a ver el papá de mencionar? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? Está gritando al árbitro. ¡Gracias! 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 Se recupera con el centro Salga la jugada salga la jugada Se dejaارo La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas. La cuarta oportunidad viene para el despegue por parte de las blancas.